¿Cómo has visto el partido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué sensaciones te llevan? Hombre, el partido estaba claro, lo que se iba a ver en el partido estaba claro. Campo muy pequeño, donde las jugadas a los parados son importantísimas. Segunda jugada, creo que el resultado es totalmente injusto. Se nos fue con el 2-3 ganando ese gol en propia puerta por una indecisión entre mi portero y uno de mis defensas. Creo que nos costó caro, porque las jugadas, bueno, poco después metieron el 4-3 y eso el equipo no supo asumirlo. Ya muy partido, sin ganas, sin ganas no, con ganas, perdón, porque el equipo se ha sacrificado, pero no con fe, leen la palabra, con fe. Falta de fe y bueno, esto es así, en este tipo de campo, aunque merezcas otro resultado, se puede dar lo que se ha dado. Orgulloso de mis jugadores, los que estaban en el campo, un plagado de baja en línea defensiva, que hoy sabíamos que era un partido importante para la línea defensiva, estar bien juntos, lo hemos estado, pero bueno, el jugador número 4 con una sobrecarga que lleva en el aductor toda la semana, ha tenido que saltar, ha tenido que jugar. Pero bueno, lo quería porque es un jugador que va bien en el jugadero y aunque no pudiera correr bien, ha ayudado. Y poco más, orgulloso de mis jugadores, el trabajo que han hecho y es una pena que el resultado no ha sido favorable, que podía haber sido, mínimo un empate, es lo que tocan en este tipo de campo. ¿Qué le dirás a los jugadores? Que esta es la manera de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que estamos con fe, creo que en cuanto a juego hemos sido superiores a ellos, en un campo que no es idóneo para el juego, creo que hemos aportado más, los goles de ellos hemos visto de lo que vienen, ya el quinto no, porque jugando con línea de tres atrás, muy abierto y es fruto de eso, de que estamos abiertos y el cuarto sobre todo llega, ese sí es el que me pokejo un poco, pero el tercero es que nos hizo daño, el tercero dejó al equipo tocado, reconozco, encima cómo se produce, que es un gol en propia puerta y muy inocente y eso es lo que creo que condicionó a mis jugadores, orgulloso de ellos, esto se va a sacar adelante, no hay problema, estamos empezando en todos los partidos, no me he sentido en ningún partido de los que he jugado inferior al contrario, incluso con Las Palmas que perdimos 4-0, íbamos 1-0 y nos quedamos con Diego, esa fue la diferencia, si no, contra San Antonio creo que decimos ganada, perdimos, contra el Valo íbamos 2-0 ganando, en el 80 nos remontan 2-2 injustamente, y hoy se ha visto, si está grabado, se ha visto lo que ha sido el partido. Muchas gracias.